Esto es algo que le preocupa a muchísima gente y es como rastrear un dispositivo que está totalmente apagado, ¿vale? Os voy a enseñar a prevenirlo y también, si ya lo habéis perdido, no os preocupéis, os voy a intentar enseñar a cómo localizarlo. Así que vamos allá súper rápido. Lo primero que debéis saber es algunos requisitos, ¿vale? En este caso, lo primero de todo es estar con un sistema operativo de iOS 15 en adelante porque es la actualización donde Apple, bueno, pues activó esta función y por tanto deberemos estar actualizados ya sea iOS 15 o en iOS 16 o en iOS 17. Lo segundo, algo muy importante también es irte a los ajustes aquí a localización, privacidad y localización y tener la localización activada, ¿vale? Ya no solo esto, sino también si nos vamos aquí a buscar, tener activada la opción cuando se use la aplicación y también ubicación exacta. Si no, bueno, pues va a ser muy difícil que lo podamos encontrar. Una vez tenemos esto activado, solo falta lo último y es irnos aquí a los ajustes, a Apple ID, a la opción de buscar y aquí en buscar mi iPhone debemos tener activado los tres puntos que aparecen aquí, ¿vale? Concretamente el más importante es el de red buscar, ¿vale? Que es donde ya nos pone aquí que nos ayudará a localizar el dispositivo aunque no tenga conexión. Aún así yo recomiendo tener siempre los tres activados, lógicamente la primera opción porque si no las otras no se pueden activar. Así que una vez tengamos esto, también muy importante, muchas veces si queremos apagar el dispositivo para saber que esto lo tenemos activado, nos aparecerá abajo del botón de apagar esta alerta conforme te va a avisar de que aunque apagues el dispositivo se va a poder localizar. Si pulsamos sobre ella vamos a poder verificar que por tanto tenemos activada esta opción pero aunque la gente intente pulsar sobre la opción de abajo para desactivarlo temporalmente va a tener que poner el código. Así que si no lo sabe muchísimo mejor. Nosotros la verdad que ni siquiera tenemos que tocar esto. Ahora sí, si aún no lo has perdido, pues ya sabes cómo prevenirlo con esto que te acabo de decir pero si ya es tarde, si ya lo has perdido y no sabes si tienes esto activado o no vamos a seguir con el vídeo. Y es que directamente si tienes otro dispositivo muy cerca, otro dispositivo con el mismo Apple ID yo por ejemplo tengo este iPhone pero podría ser por ejemplo un Apple Watch o un iPad corre directamente a por este dispositivo y entra en la aplicación de buscar. Esta aplicación la puedes encontrar de manera preinstalada en los dispositivos y una vez entres te vas a ir al apartado de dispositivos. Aquí es donde deberás buscar el dispositivo que has perdido, te han robado o que está apagado. Si te vas aquí y aparece el dispositivo vas a ver o su última ubicación o su ubicación real. Dependerá un poquito de si el iPhone Apple lo puede encontrar o directamente se ha enviado una última ubicación. Directamente si tienes un dispositivo cercano, esto es lo que deberías ver. Luego podrás pulsar sobre buscar la ruta hacia él o bueno, tienes diferentes opciones de las que hablaremos un poquito más tarde. Si estás en la situación donde no tienes un dispositivo tuyo cercano, lo que puedes hacer es utilizar un dispositivo de otra persona o un ordenador e irte inmediatamente a la página de iCloud.com barra Find. Te dejaré en la descripción el enlace o directamente en iCloud te vas aquí a la aplicación de buscar. Vas a iniciar sesión con tu Apple ID. Es muy importante que sepas tanto el usuario como la contraseña de tu Apple ID porque si no, no lo podrás encontrar. Así que ojo porque es muy importante e imprescindible estos pasos. Una vez entres aquí ya verás todos tus dispositivos asociados a tu cuenta. Da igual que estés en el dispositivo de otra persona. Si estás dentro de tu cuenta te deberán aparecer todos los dispositivos. En caso de que no tuvieras activado buscar mi iPhone, algo que es bastante raro, pues no lo podrás encontrar. Lo siento mucho. Aún así por defecto, bien activado, no te preocupes, te deberá aparecer por aquí. Y ojo porque aquí vas a poder ver la ubicación. Podrás reproducir un sonido que lógicamente no sonará porque el dispositivo está apagado, pero puedes ir hacia una ruta. Verás que está apagado o lo sabrás porque directamente el dispositivo aparece apagado. En la pantalla no aparece ningún icono y por tanto, bueno, pues está apagado. Verás la ruta para poder llegar hasta ahí y también vas a poder marcarlo como perdido. Esto es algo muy importante que le aconsejo a todo el mundo cuando su dispositivo está perdido. ¿Por qué? Porque lo que vas a poder hacer es todo esto que te aparece por aquí, ¿vale? Vas a tener muchísimas opciones, se van a bloquear algunas funciones de tu dispositivo y por tanto esa persona no lo va a poder utilizar de ninguna manera, ya sea que te lo han robado o si se ha perdido. Ya te digo que es algo muy importante que debes hacer porque además esta será la pantalla. Se va a aparecer, por favor, llámame y el número de teléfono puedes poner un mensaje personalizado si quieres poner algún tipo de recompensa. Lo que sea, vas a poder hacerlo con este modo perdido, ¿vale? De verdad, es muy recomendable tenerlo activado aunque no lo encuentres. Siempre activa esta opción para que no puedan desbloquearlo. Y por último hay una opción que ya sería en caso de que lleves mucho tiempo sin poder encontrarlo o que ya lo des prácticamente por perdido, que es para eliminar todos los datos que tengas en ese dispositivo. El dispositivo seguirá bloqueado para siempre, simplemente no podrás volver a activar el modo perdido y tranquilo porque si en algún caso ese dispositivo se enciende o se activa va a poder el dispositivo mandarte una notificación de donde se encuentra. Así que aunque borres tu dispositivo, ese dispositivo va a seguir bloqueado y te seguirá mandando notificación. Así que chicos, no hay muchísimas más opciones. En este vídeo te he resumido un poco las cosas que son imprescindibles. Ya sabes que sí se puede encontrar un dispositivo que está apagado y aunque se quite el chip, aunque se quiten todas las piezas, el bloqueo seguirá estando ahí. Así que esta es la única opción de encontrar tu iPhone. Déjame en los comentarios si esto te ha ayudado, si tienes alguna duda. Y al fin y al cabo ese es el objetivo, ayudarnos un poquito entre todos. Así que comparte tu experiencia en la descripción, puntúa el vídeo si te ha ayudado y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias!